...del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 5. A nombre del director zonal, el arquitecto Johnny Ugalde, le damos la bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar presente en nuestro primer webinar. El tema que nos ha tratado es Invisión al Patrimonio Cultural Inmueble y sus criterios de valoración y selección. Este tema va a estar dirigido por el director Alex Freire, el exfuncionario de nuestra institución. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar en nuestro primer webinar. Es importante mencionar que a partir de hoy, todos los miércoles a las 10 de la mañana, tendremos varios eventos virtuales con relación al patrimonio cultural que les haremos a conocer mediante el chat que tenemos con los GATS, mediante nuestras redes sociales y mediante correos electrónicos. La próxima semana tendremos un tema que en el transcurso de este evento le daremos a conocer. Mientras tanto, como les he ido insistiendo e indicando a las personas que no se han registrado, por favor, se les ha compartido en el chat de esta plataforma un enlace donde pueden llenar con sus datos y ustedes quedarán en nuestra base de datos, valga la redundancia, para próximos eventos. En este momento les pediría y les agradecería a cada uno de ustedes que apaguen sus micrófonos, asimismo sus cámaras, para tener una mejor conexión y darle paso inmediatamente al compañero Alex Freire. Pero antes, quiero indicarles que después de la ponencia de Alex, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas también las pueden hacer mediante el chat mientras el compañero realiza su presentación y posteriormente yo las estaré leyendo y el compañero o las personas que nos están colaborando nos ayudarán respondiendo estos temas. Es importante mencionar también que en la sesión de preguntas y respuestas les haremos llegar un formulario de evaluación del evento. Así que estemos atentos a esto. Muchísimas gracias nuevamente por estar presente en esta actividad virtual. Alex, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días a todos, compañeros. Agradecemos nuevamente en nombre del instituto su presencia. Espero que este webinar sea de importancia para sus actividades y que ustedes puedan conocer un poco más sobre el patrimonio. Entonces, a continuación, disculpe, pero si me escuchan bien, ¿no? Sí, Alex, si te escuchamos. Ya, perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla para tratar de ver si... Recordemos porque siempre en vivo todo pasa, ¿no? Como vivo no hay nada igual. A ver. ¿Me confirman, por favor, si ustedes pueden observar la presentación para dar inicio? Sí, ya, perfecto. Bueno. Bueno, buenos días con todos nuevamente. Como se indicó anteriormente, este es el primero de una serie de eventos virtuales que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural pondrá a su disposición con el afán de lograr una mejor comprensión del tema patrimonial por parte de los participantes para su conservación y correcta gestión. Previo al inicio de la presente charla, me permito indicar que las fotografías presentadas corresponden al patrimonio cultural de nuestra región, mas no representan la realidad total del país. Asimismo, es importante mencionar que esta presentación manejará conceptos generales referentes al patrimonio inmueble y sus criterios de valoración dentro de un primer acercamiento a este tema. Antes de nada, es imprescindible conocer la importancia que tiene el patrimonio, ya que este, como herencia colectiva cultural y relaciona a los seres humanos del ayer con los hombres y mujeres del presente, en beneficio de su riqueza cultural y de su sentido de identidad. Es así que el patrimonio debe ser traído a las siguientes generaciones en las mejores condiciones, ya que gracias al patrimonio nos podemos definir como un pueblo histórico-cultural donde la historia y la cultura de la que provenimos es valorada por cada uno de nosotros. Entonces, es por esto que yo he colocado en esta fotografía a dos generaciones, un abuelo y una nieta que disfrutan de una danza propia de nuestra cultura, la cual el mayor busca transmitir al menor. La imagen de la derecha, en cambio, nos muestra cómo la importancia del patrimonio no es solo física o material, sino que conlleva una serie de conocimientos, técnicas y manifestaciones culturales que siempre se relacionan entre sí. De esta manera, el bien denominado San Viri Tute, que no sé si todos los participantes lo conozcan, conlleva un cúmulo de creencias en torno a la posibilidad de fertilidad, incluso en casos donde aparentemente era imposible. De esta manera, un patrimonio material siempre conlleva o se relaciona a un componente inmaterial. Eso es importante y siempre lo debemos considerar. Entonces, una vez descrita de manera general la importancia del patrimonio cultural, se procederá a realizar una breve descripción de lo que es el patrimonio inmueble. Se define como patrimonio inmueble a los bienes culturales que no pueden trasladarse. Este ámbito patrimonial está constituido por lugares y sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, espacios públicos y equipamiento funerario de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, histórico, artístico, científico, reconocidos y registrados como tales. En esta diapositiva, nosotros observamos a la iglesia matriz de Chimbo en la provincia de Bolívar como un claro ejemplo de lo que constituye el patrimonio inmueble. De manera general, a la derecha se puede apreciar la clasificación patrimonio inmueble, conformado por bienes inmuebles, conjuntos urbanos, espacios y equipamiento funerario. Estos conceptos serán descritos más adelante. A continuación, se procederá a describir lo concerniente a los bienes inmuebles. Recordemos, hay cuatro categorías de este ámbito patrimonial. Vamos a definir de manera breve la primera categoría. Entonces, se definen como bienes inmuebles a las obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras o porque están en separado relación con el terreno. Los bienes inmuebles conservan valores históricos, culturales y simbólicos, con características funcionales, formales y técnico-constructivas de singular importancia, encerrando además valores particulares que permiten interpretar las formas de pensar, de ser y hacer a las sociedades a lo largo del tiempo. Entonces, esta categoría de bienes inmuebles se encuentra conformada por las siguientes tipologías de manera general. La arquitectura monumental civil, que es lo que nosotros estamos apreciando en esta diapositiva. Esta se encuentra constituida por edificaciones pertenecientes a la sociedad civil, de importante envergadura, reconocidas por sus características formales, estéticas, técnico-constructivas y simbólicas. Como ejemplo de esta arquitectura, entonces, tenemos aquí al antiguo Palacio Municipal de Vinces, localizado en la provincia de Los Ríos, como un ejemplo de esta arquitectura monumental civil. Pasamos a otra categoría de los bienes inmuebles, recordemos, solo estamos en bienes inmuebles por el momento. Tenemos la arquitectura monumental religiosa, que son edificaciones o conjuntos de edificaciones pertenecientes a las comunidades religiosas que por sus características formales, funcionales, simbólicas e históricas, constituyen elementos de gran valor reconocidas por la comunidad general a nivel regional e incluso nacional. Entonces, podemos observar como ejemplo de esta categoría a la Catedral de Guayaquil, tan reconocida a nivel regional como a nivel nacional. A continuación, tenemos la categoría de arquitectura civil. Esta se encuentra conformada por bienes a la sociedad civil que sin ser monumentales mantienen características formales, funcionales y técnico-constructivas de gran valor. En esta categoría se encuentran todas las viviendas y edificaciones particulares tanto coloniales y republicanas como aquellas edificaciones modernas catalogadas como patrimonio. Es así que en esta gráfica observamos una vivienda del Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, como un claro ejemplo de esta categoría. Tenemos a continuación la arquitectura religiosa, que se encuentra constituida de viviendas pertenecientes a las comunidades religiosas con valor reconocido a nivel local. Entonces, como un modelo de dicha categoría, se encuentra la iglesia de San José de Ancón, ubicada en el cantón y provincia de Santa Elena, muy reconocida a nivel de su parroquia y cantón. Luego tenemos la arquitectura tradicional. Esta arquitectura posee características formales y constructivas similares que identifican y expresan la identidad de un pueblo, zona o región. Muchas veces estas edificaciones conforman los llamados conjuntos urbanos, los cuales serán descritos más adelante. En la fotografía nosotros podemos observar la arquitectura tradicional en tierra del Cantón Chillanes y de la provincia de Bolívar en general, mediante el empleo del sistema constructivo de adobe o tapial que caracteriza a esta zona. Entonces, vamos viendo un poco cuáles son los ejemplos de las categorías de este ámbito, de los bienes inmuebles. Aquí mismo tenemos otra tipología que es la arquitectura vernácula. Este tipo de arquitectura se caracteriza por ser construida por habitantes del lugar usando materiales de la misma zona, manejando técnicas y sistemas constructivos ancestrales. Los materiales usados tienen las características de que al cumplir su ciclo vital son devueltos al suelo sin riesgo o contaminación ecológica. Como representación de esta categoría podemos apreciar una vivienda en la parroquia de Manglar Alto del Cantón y provincia de Santa Elena, elaborado con un sistema constructivo de madera, como ustedes aprecian, cubierta de CAE, materiales propios de la zona y construido y construido por sus habitantes. Tenemos ahora la tipología de hacienda, que es básicamente una unidad de producción de la época colonial o republicana temprana. Contiene varias edificaciones y características formales, constructivas y funcionales de valor arquitectónico. Aquí observamos una casa o residencia con las características propias de esta tipología, localizada en el área rural del Cantón Quevera, Provincia del Río, que básicamente se caracteriza porque en la planta baja hay una planta llamada y nada libre y ya luz y vivienda se lo daban en la parte alta. Entonces, esa es una de las principales características de este tipo de inmuebles. Tenemos también la tipología industrial, que se refiere a edificaciones construidas en determinada época con un gran valor histórico y con características únicas, que fortalecieron el desarrollo económico y social del país. Como ejemplo de esta tipología industrial tenemos los talleres de la empresa de ferrocarriles del Ecuador con un sistema constructivo predominantemente de acero ubicados en el Cantón General Antonio Elizalde, también conocido como Bucay. Hasta aquí hemos definido de manera breve lo que es las categorías de bienes inmuebles. Procederemos ahora a lo que es conjuntos urbanos. Los conjuntos urbanos son la agrupación o concentración de dos bienes inmuebles en específicas, ya sean calles, cuadras o manzanas, y que se destacan dentro del entorno urbano por poseer características formales, volumétricas y compositivas similares, conformando un todo armónico y obteniendo continuidad visual a nivel urbano y tectónico. Dentro de nuestra región existen varios conjuntos urbanos en distintas provincias, tales como las que apreciaremos a continuación. En este caso, en la provincia de Bolívar, principalmente en los cantones de Guarán y San Miguel, existen una serie de conjuntos urbanos conformados por edificaciones que guardan relación tanto a nivel constructivo como volumetría y alturas de las edificaciones, como podemos apreciar. Se observa una unidad en esta fotografía, logrando así esta unidad, como ya les indiqué, dentro de las manzanas en las cuales se implanta. En esta fotografía observamos un conjunto urbano localizado en el sector del Ingenio Valdés, en el Cantón Milagro, provincia de Guayas, conformado por edificaciones concebidas inicialmente como viviendas para los trabajadores del Ingenio, en los cuales se aprecian las características volumétricas idénticas e incluso a nivel de color, logrando armonía en este asentamiento humano. Este conjunto se encuentra incluso asociado con la vía férrea, tal como observamos en la gráfica. El siguiente conjunto urbano ubicado en la parroquia de San José de Ancón, Cantón y provincia de Santa Elena, posee la particularidad que está conformado por viviendas tipo, las cuales se encuentran adosadas conformando un solo bloque implantado a lo largo de toda una manzana, relacionándose con el entorno propio de la zona. Vemos que se forma un solo bloque a diferencia de los otros ejemplos indicados. A continuación procedemos a definir un poco lo que es la siguiente categoría que son espacios públicos. Estos son lugares públicos de libre circulación que están sometidos a regulaciones específicas por parte de la administración pública, propietaria de los espacios, la misma que tiene la facultad de dominio y establecimiento de condiciones de distribución e instatividades. Es así que esta categoría se encuentra conformada de manera general por plazas, plazoletas y parques que son espacios abiertos con valor simbólico, histórico y urbano arquitectónico que sirven como lugar de encuentro y de la población que se puede encontrar en áreas urbanas y rurales tal como se muestra en la imagen que es una plaza central en la parroquia de Santiago del Cantón San Miguel provincia de Urival. Asimismo, constituyen parte de la teoría también los espacios verdes, escenarios culturales, calles, entre otras áreas públicas que conserven un valor histórico, sociocultural y formen parte de la historia del país. Un claro ejemplo de esta categoría lo constituye el Hemiciclo de la Rotonda localizado en el área central de la ciudad de Guayaquil en el cual se encuentra el conocido monumento que conmemora el encuentro entre los libertadores americanos, Simón Bolívar y San Martín. Ahora vamos a describir de manera breve también general la categoría equipamiento funerario. Esta categoría se encuentra constituida por espacios de tranquilidad, silencio y descanso eterno que se construyen para honrar la memoria de los seres queridos así como proteger y mantener sus restos. El equipamiento funerario comprende de manera general las siguientes tipologías de las cuales presentamos imágenes mausoleo tenemos también el edículo o un número recordatorio también forman parte de este equipamiento tumbas unipersonales tubas familiares y pabellón de nichos y bóvedas. Todos estos elementos descritos anteriormente se pueden encontrar en un determinado sitio tal como se aprecia en la fotografía del cementerio general de Guayaquil el cual contiene una gran cantidad de elementos pertenecientes al equipamiento funerario contando incluso con un área de limitación patrimonial y protección. En casos particulares como el funerario del cantón Palenque provincia de los tíos en el cual se encuentra el cual se encuentra en proceso inventario considerando primordialmente los bienes con data anterior al año 1940 que contengan un valor cultural histórico y que sea menudo proteger los cuales constituyen patrimonio cultural nacional conforme a lo descrito en la ley orgánica de cultura vigente a la fecha entonces este cementerio tiene esa particularidad entonces previo a la descripción vamos a ahora luego pues de que hemos descrito las diferentes categorías del patrimonio inmueble vamos a revisar lo que son los criterios de selección y valoración de estos bienes pero previo a la descripción de los criterios de selección y valoración es importante conocer un poco sobre lo que significa el inventario de los mismos entonces el inventario es una herramienta que permite conocer cualitativa y cuantitativamente los bienes que integran el patrimonio cultural del estado este permite analizar y establecer su valoración y su estado de conservación así mismo es una pieza clave de información para la gestión del patrimonio cultural por parte de los gobiernos autónomos descentralizados entonces para qué es importante el inventario lo es para conocer respecto al patrimonio con el que contamos en nuestro territorio luego de lo cual nosotros podremos entender su verdadero valor y así y solo así será posible respetar y desde luego proteger o defender esta herencia de suma importancia para nuestra sociedad en la parte derecha nosotros apreciamos algunos ejemplos de las distintas categorías del patrimonio inmueble ya descritos anteriormente y que forman parte del inventario de un determinado territorio tenemos bienes inmuebles conjuntos urbanos equipamiento funerario y espacios públicos ya descritos anteriormente entonces una vez que hemos realizado la conceptualización breve de qué es el inventario y cuál es su importancia nosotros procederemos a definir los criterios de selección de bienes inmuebles ya estos criterios son principios que son analizados en un bien inmueble con el afán de realizar un primer acercamiento previo a su inclusión en el inventario logrando de esta manera brindar protección incluso en la consecución de dicho proceso es así que estos criterios son testimonio de tradición cultural y simbólica es decir que los bienes deberán estar asociados con acontecimientos o tradiciones vivas de carácter local regional o nacional tenemos también como segundo punto calidad de la edificación este representa la calidad del diseño del bien inmueble a nivel formal y funcional los elementos constructivos y decorativos relevantes así como el impacto visual que pudiera causar la edificación dentro del entorno inmediato urbano y natural tercero el tercer criterio es integración con el entorno urbano que se refiere a preservar la homogeneidad en la tipología sistema constructivo y utilización de materiales de tal manera que se pudiera concebir un lenguaje claro de unidad arquitectónica dentro de un entorno o conjunto urbano este criterio es importantísimo cuando se desea definir un conjunto urbano en un determinado territorio cuarto punto el cuarto criterio la asociación con el paisaje cultural básicamente consiste en establecer una relación entre el ser humano la arquitectura y el medio físico del sector quinto criterio de selección asociación con hechos históricos es decir que esté el inmueble asociado con acontecimientos históricos de importancia que sucedieron en el bien inmueble a nivel local o nacional entonces aquí nosotros tenemos como ejemplo la iglesia de la parroquia del morro en guayaquil ahora vamos a pasar a los criterios de valoración de los bienes inmuebles se diferencian de los criterios de selección anteriormente descritos ya que estos son los principios y características analizar durante el proceso de inventario de los bienes inmuebles ya propiamente dicho los cuales se encuentran en las fichas de inventario y permiten obtener la valoración y grado de protección que amerite cada caso es así que estos criterios son primero la antigüedad relacionado con la época de construcción de la edificación en este punto también es importante contemplar lo ya mencionado anteriormente con el cementerio de Palenque recuerdan respecto a la ley orgánica de cultura que indica que constituye patrimonio cultural nacional toda edificación construida anterior al año 1940 en cuyo caso sería necesario realizar un análisis que confirme la existencia de un valor cultural e histórico que sea menester proteger entonces tenemos también como segundo criterio lo referente arquitectónico estético que comprende todo lo relacionado a la influencia estilística metría y diseño arquitecto inmueble así como sus elementos integrantes ya sean decorativos o estructurales en este criterio tenemos lo tipológico funcional este criterio analiza la ubicación distribución y relación de los espacios ya sean lo relacionado con accesos existencia de soportales patios jardines galerías escaleras entre otros así mismo criterio se observa la edificación de la tipología es decir si se refiere a una edificación civil religiosa tradicional vernácula cien otras que ya mencionamos al inicio de la presentación y también se revisa el tipo de uso tanto original como actual el cuarto criterio es lo relacionado a técnico constructivo esto contempla el sistema constructivo empleado que puede ser tradicional contemporáneo o mixto dependiendo de eso pues desde luego irá la valoración de cada bien tenemos como quinto criterio lo histórico testimonial simbólico que se refiere a conocer si el bien se encuentra asociado con un acontecimiento histórico o a la memoria colectiva viviendo un hito urbano económico o productivo en la zona es decir que de pronto si ahí sucedió algún evento importante para una determinada zona todo el mundo sepa y conozca el sitio entonces forma parte de la memoria colectiva el sexto criterio el entorno arquitectónico urbano con este criterio se valora si el inmueble se encuentra integrado al medio urbano adyacente si genera un impacto visual si favorece la perspectiva urbana o incluso si se relaciona con sitios o crecimientos arqueológicos aquí nosotros estamos presentando una página de la ficha de inventario de un inmueble un inmueble X que me imagino algunos o la mayoría de los en las capacitaciones previas que hemos tenido respecto al inventario entonces esto es un poco el resumen de la ficha de los criterios de valoración explicados hace un momento entonces nosotros perdón déjeme tratar de ver si puedo acercar nosotros aquí en este sector describimos cada uno de los criterios ya antes mencionados en donde se va a indicar pues no cuáles son las características de cada criterio por la cual esta edificación amerita o no estar dentro del inventario entonces aquí se hace una breve descripción que va de la mano desde luego con lo que nosotros colocamos acá entonces recordemos cierto esta es la valoración del inmueble que nosotros la conocemos como baremo y básicamente es este análisis el que nos va a dar la valoración y grado de protección que va a tener el inmueble entonces aquí nosotros si se dan cuenta pueden apreciar tenemos pues una serie de puntos que podríamos ampliar o analizar dentro de cada una de los criterios ya mencionados respecto a la antigüedad estético formato tipológico funcional técnico constructivo entorno normal natural e histórico testimonial simbólico en función de lo cual dependiendo de cada característica del inmueble va a tener una valoración una puntuación lo cual al final esto cada uno tiene valoraciones puntuaciones parciales y al final nos da una valoración o resultado que en este caso es 32 nosotros tenemos aquí los rangos para valoración y grado de protección que puede tener un determinado inmueble entonces vamos a ver de manera rápida recordar las personas que ya lo han visto tenemos la valoración A que es un grado de protección absoluta la valoración B que es un grado de protección parcial la valoración C que es un grado de protección condicionada y D que no tiene protección cuando no llega esta suma a 15 hasta 15 entonces en el rango de 16 a 25 dependiendo de lo que va a representar el análisis de cada uno de los criterios sería una valoración C si da entre 26 y 35 como es este caso que es 32 se encuentra en este rango este inmueble tiene una valoración de B y un grado de protección parcial recordemos pues que dependiendo de esta valoración y de esta protección es que nosotros podremos realizar acciones en cada uno de los inmuebles aquí en el lado derecho podemos ver en barra un resumen de acción de los criterios ¿no? Entonces este es el resumen de cómo nosotros podemos apreciar en una ficha de bienes inmuebles los criterios de valoración y luego pues como resultado el grado de protección ahora una vez que hemos conocido de manera general lo referente al patrimonio inmueble y sus criterios de selección y valoración es posible determinar el porqué de la importancia de la conservación del patrimonio inmueble entonces tenemos entonces tenemos que el patrimonio inmueble de gran importancia cultural por la información que aporta al estudio histórico de la sociedad y por lo que represente para el conjunto de las personas ya que es el reflejo de la historia en un lugar y por eso luego es importante conservar para su conservación es conveniente darle intervención con medidas de prevención es decir limpieza y mantenimiento para que luego pues no tenga problemas o no se presenten deterioros de la falta de mantenimiento o atención al inmueble sin embargo en ocasiones podemos observar en las fotografías también en guaranda ¿no? se requiere de alguna intervención luego de sufrir o evidenciar deterioros o daños por diferentes motivos en este caso estas fotografías son de una inspección realizada luego del sismo del 2016 la mayoría podrán recordar ¿no? entonces en función de eso hubo que tomar acciones y realizar intervenciones para la conservación de los inmuebles entonces esta esa inspección en cuyo caso luego de ser necesaria alguna intervención es importante considerar lo siguiente de ser necesaria la restauración esta debe realizarse con las propias partes del bien es decir que si se se ocasiona deterioro en un determinado elemento nosotros necesitamos tratar de trabajar con los elementos que pudieran aún tener validez que sirvan poderlos reemplazar y utilizar esos mismos materiales o en su defecto tratar de considerar la utilización de materiales de similares características debe de estar también la parte restaurada la cual debe eso es uno de los principios prácticos de la restauración en un inmueble y se debe intentar por todos los medios que se realice sea reversible para tratar en algún momento pues la intervención o elementos que se pudieran añadir poder ser reversible y luego tener el edificio original como fue concebido entonces de esta manera estamos finalizando la presente charla espero sea de utilidad para su conocimiento en función del cuidado protección y gestión que debe realizarse sobre el patrimonio inmueble en cada uno de sus territorios aplicándolos desde luego a cada una de sus realidades eso es importantísimo estas son las distintas redes sociales con las que cuenta el instituto en las cuales ustedes pueden encontrar mucha más información relacionada con el patrimonio cultural nacional y finalmente sin decirles no me queda nada más que agradecer por su gentil atención y atender cualquier inquietud que hubiera acerca de esta presentación muchísimas gracias muchísimas gracias alex compañeros esa ha sido la participación del arquitecto alex freire muñiz él es técnico del asal 5 del instituto nacional de patrimonio cultural en este momento vamos a proceder con etapa de preguntas y respuestas pero antes quiero nuevamente reiterar a las personas que se integraron durante esta actividad y que no se han registrado en este evento en el enlace que les envié con la invitación que por favor lo hagan voy a compartir en este instante el enlace de registro de este evento y ya tengo un par de preguntas alex que lo ha hecho la compañera patricia maldotado erazo la primera es indica textualmente buenos días los conjuntos urbanos presentan una subdivisión por tipo de construcción o por la región alex por favor ayudanos con esa respuesta ya si se me escucha no si correcto entonces permítame ya bueno básicamente esto responde a ambas o sea porque porque cada región tiene desde luego pues determinadas características determinadas técnicas constructivas como indicamos que son criterios muy importantes dentro del análisis del patrimonio inmueble que luego se va reflejado en la aparición o destacamiento de un determinado conjunto urbano o sea en este caso va de la mano o sea el conjunto urbano de las características propias de una determinada zona no sé si con eso queda la pregunta lista o complementarla bueno muy bien la siguiente pregunta por la misma compañera es cuántos criterios mínimos deben cumplir el bien para que sea seleccionado ya depende tanto del cumplimiento o no sino de que bueno aquí hace falta porque como estos son conceptos generales la idea es tratar de luego sumergirlo en un poco más de manera específica dentro de todo este gran ámbito de patrimonio inmueble y luego los otros ámbitos estamos enfocados en el inmueble es porque hay fichas de registro con las que se trabajan estos criterios de selección en donde también así como ustedes se dieron cuenta la ficha de inventario tenemos el baremo que les presenté unas determinadas calificaciones o puntajes así mismo para la selección nosotros tenemos una ficha desde luego menos rigurosa pero tiene unos puntajes con calificaciones o puede que reúna todos los puntos todas las características son cinco por ejemplo la antigüedad como ustedes se dieron cuenta yo les indiqué que según la ley orgánica de cultura todo bien construido antes en 1940 pues se puede considerar tácitamente un bien patrimonial entonces va a tener un puntaje bastante alto entonces de pronto un puntaje muy alto pero ahí no 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 vivió pues algún poste o una persona imputada va a tener que dependiendo de valor no es un grado pues no luego es ser alimentado desde luego también es importante mencionar respecto a esto que mientras yo tenga este paso de registro que todavía no forma parte del inventario tengo una protección de dos años según la ley orgánica de cultura para que ese bien sea protegido en el caso yo puedo indicar que un determinado inmueble por diferentes valores o criterios de selección pues yo lo considero como funcionario del gas un bien patrimonial a partir de esa solicitud yo tengo dos años de protección para poder realizar el análisis por eso decirlo y ya el inventario en sí de ese inmueble para que luego pueda tener una ficha de inventario propiamente dicha gracias Alex otra otra pregunta pero antes compañeros les estoy compartiendo ahora un nuevo enlace este enlace en cambio es para evaluar el evento por favor revisa el formulario para este evento continuamos desde playa nos indica nos pregunta un bien arquitectónico patrimonial civil puede ser expropiado por el municipio para darle un valor de uso puede ser ese un bien lo que indica la compañera úrsula de la jefa de cultura del cantón playas pregunta eso si un bien patrimonial civil puede ser expropiado por el municipio si si puede si puede ser expropiado desde luego claro que tiene que hacer un análisis de para qué va a ser de vivir pues no y desde luego pues llegar a un acuerdo económico con la persona propietaria del pero si si puede ser pero desde luego pues una vez que ya sea propietario el el en este caso pues no ahí pues podrían empezar cualquier proyecto pues a nivel de intervención mientras tanto pues por ejemplo hay hay veces que hay proyectos para estos financiamientos del Bede no sé si algunos de ustedes han estado en estas en esas charlas también indican pues de que es preferible de que el inmueble sea ya estatal o sea sea gubernamental o sea que ya el GAT lo adquiera no podremos trabajar sobre sobre un bien particular sí pero sí se puede muy bien Alex acá tenemos un comentario de la misma persona dice y se puede ser bueno y si se ya expropiado estos bien cuáles son los pasos a seguir bueno ya eso lo define cada GAT o sea ya el hecho de expropiar o declarar de utilidad pública un determinado inmueble ya es competencia municipal eso ya depende del área de cada cantón con registros están amparados con el acuerdo de 1952 la misma persona dice se puede declarar de utilidad pública la ley de la alternativa de funcionalidad del inmueble deben presentar deben presentar de rehabilitación indica a ver no no es una pregunta es un comentario es una aseveración no sé es un aporte que hace el compañero Hugo así es para los demás compañeros compañeros ya no tengo preguntas pero ustedes lo pueden hacer mediante de manera directa mediante video o solo por el audio así que si alguien tiene que hacer una pregunta pueden activar su micrófono y realizarla en este instante bueno para que nadie más tiene que hacer comentario compañeros este ha sido este ha sido el evento o el primer webinar que se ha desarrollado por parte de la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural hemos contado llegamos en un momento con 50 personas en este evento muchísimas gracias a aquellas personas que que están participando en esta webinar se les informa a ustedes que todos los miércoles a las 10 de la mañana se desarrollará una actividad o un evento virtual que se les estará dando a conocer mediante nuestras redes sociales asimismo mediante correo electrónico o mediante whatsapp no se olviden de calificar este evento para nosotros es muy importante sus evaluaciones para ver qué mejoramos en las próximas actividades les compartir el enlace en el chat la ficha de inventario es la ficha de declararles que son de donde es técnico nosotros aquí en 1 a 3 manejamos realmente la la textura vernácula de 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 en la zona que ustedes manejan realmente por experiencia si es importante aclararles a los técnicos y asesorales arquitecto municipio la ficha indica los parámetros no solamente de valorización sino cómo deben intervenir los los proyectos y una de las cosas que siempre vengo diciendo a los GAD acá en la sierra siempre es el comentario no podemos hacer nada el INEPC no nos deja hacer nada mentira la ficha de inventario es el inicio o el fin de un bien patrimonial lo que quiero contribuir en la experticia que uno se tiene arquitecto muñiz es el asesoramiento todo se puede en los bienes patrimoniales el peor error es no intervenir lo que dijo usted una de las medidas precautelatorias para un bien patrimonial es la sobrecubierta y apuntalamiento no cuesta más y el mantenimiento es lavada y planchada del bien patrimonial hay el no sé arquitecto nosotros en el instituto tenemos el manual de prevención de bienes patrimoniales es interesante cosas muy sencillas evitar el peor error de un bien patrimonial que se deteriore es el desuso y el abandono hay cosas que se deben realizar y yo creo que hablándole de algo de la señora de playa si se puede la ley lo permite ojo pueden hacer hasta por subasta forzosa que se le debe decir sería importante saber el mecanismo pero lo fundamental para el INPEC si un bien quieren declarar autoridad pública la refuncionalización la ley y el reglamento si lo permiten lo importante es asesorales porque el asunto legal ese es el peor de los enemigos técnicamente en restauración señores todo se puede el error más grave es no comenzar a hacer el proyecto muy amable gracias muchas gracias arquitecto gracias por su intervención muchas gracias arquitecto algún compañero más que desea intervenir esta es la oportunidad para que lo realice nosotros estamos listos a escuchar sus comentarios o sus preguntas para poder aclarar buen día Lilian del INPEC regional 5 como decía el compañero Hugo Nieto verdad efectivamente la ficha es prácticamente el inicio para poder conocer un patrimonio para poder gestionar sobre ese patrimonio y obviamente poderlo conservar sin embargo este el tema del inventario es materia de otro taller que vamos a tener que probablemente se convierta en una jornada de jornada de trabajo en la que también esperamos contar con la participación y el apoyo de todos los de muchos muchos participantes en especial de los municipios a quienes en este momento nosotros queremos fortalecer verdad fortalecer sus capacidades institucionales el inventario efectivamente es una herramienta para poder gestionar sobre el patrimonio cultural nos indica prácticamente lo que representa en que condiciones se encuentra el estado de conservación su valoración que gran importante es para como patrimonio y obviamente esto no determina la menor intervención pero para eso necesita nivel de prevención nivel de mantenimiento sin embargo si ya tenemos un proceso de deterioro tenemos que entrar en proceso de intervención pero mínimo lo más mínimo posible de tal suerte que se conserve el inmueble dentro de su integridad y autentización compañeros muchas gracias muchas gracias arquitecta también por ese aporte y aclaración gracias arquitecta aquí en el chat alguien pregunta cuál es el acuerdo 252 del año 2019 bueno yo creo que esa si se pregunta que pronto pues podríamos cristian nos ayuda tomando el dato para ver si de pronto luego le compartimos con con la persona que consulta no si por supuesto entonces la persona que está haciendo la pregunta nos puede dejar su correo electrónico inmediatamente le haré llegar al técnico en este caso a Alex su dirección electrónica para que él responda y le envíe el acuerdo que usted solicita claro sí correcto es la normativa efectivamente podemos sí aquí tengo cuál hace relación específicamente a todo lo que tiene que ver con los procesos de inventario clasificación y desvinculación del patrimonio cultural tenemos otro mensaje de david vladimir actualmente el patrimonio cultural inmueble ha sido considerado como recurso turístico cuáles serían los elementos o condiciones para que los bienes patrimoniales puedan ser aprovechada turísticamente bueno básicamente tiene que realizar un asimpto que puede ser que una un asimpto de un asimpto que va a tener un asimpto más de un asimpto tiene y eso podría causar una determinada zona no hablemos ya solamente inmuebles hablemos de un conjunto urbano de un espacio público en donde va a haber mucha afluencia de público el público de pronto genera basura daño entonces esto va a ser luego contraproducente un poco entonces hay que buscar un equilibrio entonces básicamente tendría que realizarse un estudio análisis para poder emplearse de manera correcta y esto forma parte de la gestión del patrimonio desde luego que se puede pero hay que tener especial énfasis en eso otro compañero indica hay un fondo disponible del banco de desarrollo del ecuador para los gats que se puede utilizar hasta fin de año la pregunta es ¿se puede utilizarlo para expropiar un bien y pagarlo de acuerdo al valor comercial del catastro arquitecta usted me ayuda hasta donde yo recuerdo no se podía pero me ayuda con esa pregunta no efectivamente no se puede el recurso es utilizado específicamente para la conservación del patrimonio puede ser utilizado para todo lo que tiene que ver con la gestión y las atribuciones que tienen los municipios pero la expropiación propiamente ya es una responsabilidad del municipio que tiene que asumirla con recursos propios puede ser para el proceso de intervención por supuesto que sí pero lo que es para el proceso propiamente de expropiación definitivamente no no es utilizado el recurso gracias arquitecta por la respuesta no tengo más preguntas en el chat no si tengo otra de Juan Jara compañero que tal hago una que opinión técnica podría acerca de el patrimonio desde una perspectiva expongo el caso entura el bien bueno habría que definir cuál es la sensación que te escuchan podría prender el micrófono para explicarnos un poco Juan ¿estás por ahí? no todavía no está con el micrófono dañado entonces Cristian arquitecta no sé si ustedes qué opinan es súper interesante ¿no? pero habría que tener un poco más de detalles sobre de qué perspectiva sería ¿no? efectivamente yo creo que no hay que tener miedo a las iniciativas cuál es la propuesta cuál es el nivel de intervención que se propone cuál es la cuál es el impacto que va a causar en el patrimonio cultural edificado hay algunas hay algunas artísticas a nivel mímico incluso hay que sin los aportes artísticos que se pudiera considerar para el propósito de conservar el bien inmueble patrimonial bueno déjeme revisar una vez más si tengo otra pregunta bueno no 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 alguien que desee intervenir en este momento no sé si me escucha si lo escuchamos compañero muy buenos días de hombre es gabriellejo soy estudiante de la universidad técnica de embato y por mi proyecto de tesis obra un restauración de una casa patrimonial ubicada en la ciudad del ten bueno yo tengo un par de preguntas estaba realizando un foda sobre lo que es la intervención por ejemplo y me me preguntó si para bastantes cosas tal vez si es que ha sufrido un recorte presupuestario para los bienes para la restauración de bienes patrimoniales tal 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 vez saben algo de eso porque siempre los políticos como que estaban para la reducción de presupuesto para las curales para para digamos en este caso quisieron reducir el presupuesto para educación entonces no sé si existe una reducción para esto que es el presupuesto para intervención de patrimonio Gabriel mira la charla de nosotros es un poco técnica pero te voy a dar a conocer desde luego pues de lo que nosotros conocemos por ejemplo en el instituto y de ahí luego Hugo ahí veo que nos va a apoyar también en algo entonces termino la idea y ahí Hugo nos indica actualmente se está llevando con varias personas que son funcionarios de los GAS que tenemos entendido nuestros reyes de preguntas que tú no a nivel de respeto ni policía pero eso es que tenemos lo que sea ahora no oye gracias 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 que yo me lejos con tu a ser chibras el patrimonio no solamente es los bienes inmuebles es todos los cuatro o cinco ámbitos de patrimonio el problema es de que los GAS no hacen unidad de patrimonio y dejan al de punto de Gracias. 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 Gracias.